Las murallas tienen una longitud de 600 metros y entre 10 y 20 metros de altura. Está construida con bloques de piedra caliza de hasta 3 toneladas de peso. Kuelap es de forma rectangular. Uno de sus lados se asoma a un abismo de cerca de 1000 metros de altura. El conjunto tiene una extensión total de 60.000 metros cuadrados. Las entradas están construidas en angostos desniveles en forma de embudo, estrechándose poco a poco hasta no permitir el paso de más de una persona. Los señores del abismo fueron conquistados por los incas en 1470, pero sus hordas guerreras no lograron entrar en Kuelap por la fuerza de las armas. Tupac Yupanqui cortó los suministros de alimentos y agua y tras un asedio de meses los chachapoyas tuvieron que rendirse. En el interior de las murallas hay una auténtica ciudad con 420 casas de planta circular que estaban rematadas por techos de paja cónicos y puntiagudos. En la construcción de Kuelap se emplearon 25 millones de metros cúbicos de bloques de piedra, el triple que para levantar la pirámide de Keops en Egipto. No se sabe con certeza cuándo se construyó. Hay autores que la datan en el 900 de nuestra era. Pero, ¿cómo pudieron realizar esa colosal obra con los medios que se supone tenían en aquella época? De momento, eso es un misterio más de los que guarda celosamente el Perú. Gracias por ver el video.